Muchísimas gracias Nayeli, muy buenos días, 10 jueves y qué mejor manera que iniciar este día pues mostrándole los vídeos que son tendencias en las redes sociales e iniciamos nada más y nada menos que con el siguiente vídeo. Déjeme le platico que un extranjero utilizó su cuenta de TikTok para lanzar comentarios racistas y de burla en contra de los mexicanos. El usuario de nombre Chuy Aquino y de nacionalidad guatemalteca aseguró que los mexicanos parecen caballos, vacas, puercos y hasta marranos por comer nopales. Inmediatamente los comentarios en contra del creador del vídeo no se hicieron esperar, inclusive algunos usuarios se disculparon por la acción de Aquino. También algunos mexicanos retaron al hombre para toparse cara a cara y detener estos insultos a golpes, pero vamos a ver aquí el vídeo que se volvió viral. Ahí está la comida de los mexicanos, estos pinches mexicanos lo que comen, los nopales con las espinas, los de puta paren, caballos, vacas, marranos. Lamentables las declaraciones de este hombre. Continuamos con un vídeo que como sabemos el perrito es el mejor amigo del hombre y aquí quedó comprobado. Le voy a platicar que luego de estar extraviado por más de una semana un perro de nombre Beethoven regresó al pueblo de Santa Bárbara, Colombia. Las autoridades aseguraron que el perro se fue siguiendo a una pareja de inmigrantes, los cuales aseguraron que solo lo iban a bañar. Pasaron los días y el perro no era visto por el pueblo, lo que ocasionó la preocupación entre los habitantes. Después que algunos lugareños aseguraron verlo en otro pueblo, el alcalde de Santa Bárbara decidió emitir una alerta para localizarlo. Días después del reporte, el can fue localizado en otro pueblo y fue regresado a su lugar de origen. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este vídeo. No cabe duda que Beethoven es un perro muy querido allá en Colombia. Ya por último y terminar y despedirnos de esta sección, pues usted sabe que los retos virales en Tik Tok siempre han dado de qué hablar. Y este nuevo no se queda atrás. Le voy a comentar que de nueva cuenta un reto que se volvió a virar en Tik Tok, levantó la alerta entre los padres de familia. Con el nombre de estallido de cuero cabelludo, los jóvenes tiran con fuerza un mechón de su cabello hasta que truena la piel. Los médicos aseguraron que el sonido que provoca esta acción es el resultado del tejido blando localizado entre el cráneo y el cuero cabelludo, lo que provoca que el reto scalp pumping es el desprendimiento de la estructura ósea, causando sangrado debajo de la piel o úlceras en la cabeza. Pero lo que va con el French. Creo que el señor No cabe duda que los retos en TikTok cada día son más peligrosos. Y quisiera que usted me comentara qué opina de este video y los otros videos que les presentamos aquí en la sección de tendencias. Y también aprovecho para decirle que nos siguen nuestras diversas redes sociales como CiberTV Noticias. Ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Karlo Mocigo, que tenga un excelente jueves y nos vemos hasta mañana.